En nombre de las instituciones coparticipantes y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sean todos ustedes bienvenidos al Seminario Internacional La Lengua Española en Estados Unidos. Con el objetivo de examinar el desarrollo del español y de las comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos, este seminario se ha planteado desde un enfoque multidisciplinario, centrando su temática en el modo de transmisión de la lengua, en su enseñanza privada y pública, y en el lugar que ocupan los grupos hispanoparlantes en la estructura político-social norteamericana. Participan en este seminario reconocidos especialistas en aspectos demográficos, lingüísticos, socioculturales, políticos y educativos. A continuación, tengo el honor de presentar a ustedes, a nuestros invitados especiales, que esta mañana presiden la ceremonia inaugural de este seminario. Presento a ustedes, con la representación personal del señor Secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, don Manuel Tello, al embajador Gustavo Hiruegas. Anfitrión de este seminario, el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor Rubén Lau Rojo. Presidente de Unión Latina, Filip Rosillón. Coordinador de este seminario, el embajador Javier Vimer. Con la representación personal del rector de la UNAM, doctor José Sarucán Quermes, el maestro Gustavo Celorio. Con la representación de UNESCO, Gloria López Morales. Director de la Casa de América en Madrid, don Eduardo Garrigues. Presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor José Luis Martínez. Presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua, doctor Odón Betanzos. Representante del doctor Manuel Ojeda, presidente del Colegio de México, doctor Raúl Ávila. Ex-rector de esta universidad y coordinador general de este seminario, el licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. Escucharemos a continuación un mensaje de parte del rector de nuestra universidad, el doctor Rubén Lau Rojo. Muy buenos días, traía yo, señores del Presidium, señores invitados, muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Traía yo unas pequeñas palabritas escritas, pero como estamos ante expertos de la lengua, prefiero cometer el pecado de la improvisación al señalamiento de lo mal escrito, entonces mejor me atengo al mensaje improvisado. Cuando este seminario fue concebido hace ya dos, tres meses, o cuando menos decidido entre el licenciado Wilfrido Campbell y el señor Bimmer, de la posibilidad de que fuera esta reunión aquí en Ciudad Juárez, había una situación que no era previsible la coincidencia que hoy se está dando a nivel internacional. En la actualidad, como ustedes saben, la zona de San Diego está viviendo un problema similar que nosotros vivimos aquí, en El Paso, Texas, hace ya algunos meses, que es lo relacionado con los migrantes hacia los Estados Unidos. Y alrededor de esto se generan toda una serie de planteamientos, de políticas, de actitudes, que generan a su vez, algunos llaman racismos, yo diría posturas despectivas, perspectivas hacia diversas nacionalidades, particularmente la mexicana. Por eso, cuando estamos hoy aquí, en una ciudad de frontera, que vivió hace ya algunos meses, lo que hoy se vive por el lado de San Diego, y este seminario, versa fundamentalmente sobre la lengua española en los Estados Unidos, creo que la significación del evento adquiere una magnitud, pues, muy especial por la coyuntura que estamos viviendo. Creemos también que la preocupación por la lengua española, no sólo en los Estados Unidos, sino en nuestro país, es algo que bien vale no sólo un seminario, sino muchos más. Nuestra universidad, desde hace ya algún tiempo, y esto es algo que recogemos de la administración que acaba de concluir en la persona del licenciado Campbell, hace una semana apenas, ha habido, pues, recogemos una preocupación por desarrollar aquí en frontera, y en esta universidad, programas de estudio de la lengua. No sabemos todavía si en la modalidad de alguna carrera de literatura o lingüística, etcétera, pero estimamos que es de fundamental importancia desarrollar este tipo de programas en esta universidad de frontera por la posición estratégica que se tiene. En este sentido, la realización de este seminario, pues, es también, de alguna manera, una actividad que viene a apuntalar y a apoyar esta idea que queremos desarrollar en los próximos años. No soy yo un especialista en cuestiones de lengua, ni mucho menos de literatura, pero no me son ajenos los problemas en los que ustedes están interesados, porque mi esposa es especialista en Siglo de Oro y alumna de algunos de ustedes que están aquí, como el maestro Lope Blanch, quien mi esposa se acuerda mucho de él, porque sufrió realmente para pasar ese curso que sirve en el Colegio de México para ver quiénes se van y quiénes se quedan en el programa de doctorado del colegio. Entonces, yo es lo que no sé, no conozco yo al maestro Lope Blanch, pero sí tengo referencias de él muy especiales. Entonces, lo que quiero decirles pues con ustedes es que estamos muy contentos y muy agradecidos por su presencia aquí en la universidad y que la actividad que ustedes van a desarrollar en estos días es una actividad que tiene pues una inserción especial en el contexto binacional que viven nuestros dos países, México y Estados Unidos y que además se inserta también en un deseo, en una inquietud, en una política que queremos desarrollar de abrir programas de estudio de la lengua y de la literatura aquí en nuestra universidad. Y se los digo así de esta manera porque si logramos armar algunos de estos programas evidentemente acudiremos a ustedes en señal de auxilio, de apoyo y como ya se los estoy anunciando pues estoy absolutamente seguros de que nos van a apoyar en el futuro. Entonces, contando ya con la anuencia de ustedes para desarrollar este programa y el apoyo que ustedes nos pueden llevar a cabo, pues yo simplemente quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra universidad, esta es su casa, estamos abiertos a desarrollar programas con diversas instituciones y estamos pues a sus órdenes, esperemos que la instancia de nuestra institución sea de su agrado y cualquier cosa que necesiten pues háganoslo saber y con mucho gusto estaremos a sus órdenes. Bienvenidos nuevamente y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Escucharemos a continuación con la representación de UNESCO un mensaje en la persona de Gloria López Morales. Quiero empezar por decir que ha sido una gran idea la celebración de este coloquio, una gran idea por la que merecen encomio las instancias gubernamentales de este país, tanto las federales como las locales, así como todas las instituciones académicas que han participado en el logro, ya visto incluso antes de empezar de lo que aquí va a suceder en estos días de trabajo. También quiero agradecer por parte de UNESCO esta invitación que nos da ocasión de asociarnos a algo que consideramos de la más grande importancia. Este no es un seminario al que se viene a hablar solo de la lengua española, de su uso, de su perspectiva de futuro y de su impacto presente. Es una reunión en la que se viene a hablar de las más grandes y más importantes causas culturales que está dando nuestra región de raigambre hispánica frente a otras culturas. No son batallas a matar o morir, son batallas por la convivencia y yo creo que este es uno de los temas que precisamente el director general de la UNESCO aborda cuando les envía estas palabras. Dice él, el diálogo pluricultural es visto en nuestro mundo de hoy como el recurso supremo, yo diría extremo para la convivencia. Estamos destinados a vivir en el planeta y más vale que podamos entendernos si no queremos la hecatombe que no perdona. Entendernos sobre la base del respeto mutuo y la aceptación de nuestras diferencias. Tenemos necesidad unos de los otros para nuestra supervivencia y tenemos necesidad unos de los otros para atender puentes por los que hemos de transitar hacia las acciones solidarias en beneficio de todos y todos esos puentes pasan por las vías de la cultura, de las culturas. Las culturas de raigambre hispánica se han multiplicado y expandido dando muestras de vigor y creatividad singular. Su amalgama y su ámbito común han sido sin duda la lengua española y siendo que un idioma no es un amasijo de forma de vocablos sino un carácter una manera de ser de comportarse de vivir en suma una cultura en su sentido más acabado el idioma español hoy en día es un vector dinámico y vital componente insoslayable del conjunto multicultural que es conocido como la nación moderna de los Estados Unidos. Hay que fortalecer la conciencia de que existe el derecho a cultivar la propia lengua sabiendo que esta es el lazo de comunicación por excelencia hay que cultivarla para tener voz en la diversidad de voces del concierto mundial conocer las maravillas que a través de ella el pasado nos transmite y el presente nos regala cuán a menudo el emigrante desde el sur antártico hasta el río bravo llega a Estados Unidos necesitado de trabajo llevando encima apenas su pobre vestimenta no obstante con su idioma lleva tal vez sin percatarse la fuerza de la que nadie lo puede despojar el medio que lo incorpora naturalmente a su comunidad la lengua española elemento central de un conjunto riquísimo de culturas actuantes en un medio mayoritariamente angloparlante tiene que florecer sin complejos con los valores que entraña con los mensajes de que es portadora el español en Estados Unidos debe ser visto como lo que es una fuente riquísima de modos de entender el mundo y un elemento indispensable para un diálogo de culturas en el que nadie de por sí solo posee la clave para la solución de los problemas hay que estar consciente de que el contacto intercultural no entraña peligro de choque sino esperanza de concordia certidumbre de que los problemas son sociales pero las soluciones son culturales la lengua une no uniforma la lengua es la trama comunicacional que facilita la cultura de la paz es cultura que hay que seguir construyendo cotidianamente con esfuerzo y voluntad en el caso del idioma español sin cultivarlo en sus más altas expresiones sin volverlo instrumento de educación materia de creación literaria y elemento de poder lo condenaríamos al deterioro y al declive son 23 millones de hispanohablantes los que llevan en el bagaje de su cultura su habla su acento sus canciones sus versos sus plegarias los que llevan su saber y sus creencias son 23 millones de seres que recrean insulas bolivianas peruanas guatemaltecas mexicanas insulas sin repliegues sin valles sin muros bien al contrario salientes en todas sus orillas a la interacción y al aprendizaje regresar a la esperanza eso es lo que yo planteo a través del español de la lengua española a un mundo no de confusión sino de diálogo fecundo de todas las lenguas alma de los pueblos gracias Federico Mayor Zaragoza tiene la palabra el presidente de Unión Latina Filipe Rosillón en primer lugar yo no soy presidente de la Unión Latina pero aspiro a hacerlo un día porque tiene menos trabajo que el secretario general señor embajador y ruegas representante de la secretaria de relaciones exteriores señor rector señor presidente de la academia de la academia mexicana de la lengua de la lengua española distinguidos señores y señoras en primer lugar pido disculpas para la calidad de mi español que a veces le va a parecer un poco rústico o por lo menos pobre la Unión Latina organización internacional integrada por algo como 30 estados digo algo porque hay siempre uno que está caminando para su integración de los cuales más de la mitad son hispanófonos es una de las pocas organizaciones no exclusivamente americanas utilizando el español como idioma de trabajo es decir no únicamente como idioma oficial es decir que estamos nosotros trabajando en español de hecho más de la mitad del trabajo se hace en la Unión Latina en castellano y no hay un solo funcionario de la organización que no sepa el español uno de los programas permanentes de la Unión Latina es el estudio en términos de demografía lingüística de la situación y del porvenir de las cinco lenguas oficiales de la organización así hace ocho años la Unión Latina realizó y publicó en español y en francés un importante estudio de estadísticas y proyecciones estadísticas comentadas sobre los idiomas romances estudio llamado mil millones de latinos porque los latinos lo que hablan un idioma neolatino del mundo ya son casi mil millones es decir la sexta parte de la humanidad los hispanohablantes representan hoy 47 de todos los latino hablantes frente a 22% de lusófonos 20 de francófonos y unos 10% de italianos ser humanos crecen regularmente al mismo ritmo los números de hablantes de castellano portugués y francés pero la Unión Latina siempre en el marco de este programa hizo y rehace regularmente estudios estadísticos mapas atlases sobre los idiomas latinos su situación y su futuro así realizó hace 10 años un mapa de la implantación condado por condado del español en los Estados Unidos y acabo de dar instrucciones para que se actualice se rehaga este estudio y seguramente lo vamos a publicar dentro de 6 meses es decir el interés permanente de la organización para la situación y el futuro del español en el mundo publicó también la Unión Latina en cooperación con varios organismos portugueses un atlas histórico geográfico del portugués estadístico también y va a publicar dentro de 2 meses un importante atlas del francés en el mundo ¿por qué esas precisiones? es porque pienso útil hacer este trabajo científico también para el castellano y aprovecho para proponer a las autoridades de México el país más poblado de la hispanidad hacer este trabajo junto tenemos que hacer un día u otro una suma en forma de atlas sobre el español en el mundo la iniciativa de la Unión Latina de reunir en Santo Domingo República Dominicana hace dos años un primer encuentro internacional de especialistas del español en los Estados Unidos se inscribe en el marco de este programa permanente de estudio de la situación y del progreso de los idiomas romances aprovecho la evocación de este primer seminario para saludar a los representantes me imagino que hay en la sala de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana y particularmente por su intermedio a Monseñor Agripino Núñez rector de esta prestigiosa universidad para establecer una tradición porque no rehacer un tercer encuentro en 96 en Santo Domingo y después un cuarto en México pero me adelanto posiblemente mucho porque verdaderamente sabemos todo lo que debemos a la Universidad de Juárez para la organización de este coloquio y no depende mucho de la Unión Latina el lugar donde se va a hacer el tercer encuentro y tengo una vida conciencia de eso en el presente seminario internacional se va a comprobar evidentemente la excelente calidad de los trabajos de los numerosos especialistas del español en Estados Unidos reunidos por los coordinadores generales del coloquio precisamente Wilfried O'Campbell de la Universidad de Ciudad Juárez y el embajador Javier Vimer delegado de la Unión Latina en México aprovecho para evidentemente agradecer su trabajo sin la actividad de Campbell y de Javier Vimer no estarán ustedes aquí y yo tampoco este tipo de coloquio me parece imprescindible imprescindible para hacer progresar el estudio de la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos pero quiero en conclusión formular de nuevo una sugerencia todo lo que le digo evidentemente sería mejor decirlo al final del coloquio pero no sé si estaré dormido totalmente al final del coloquio porque me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto voy a acostarme posiblemente a las 3 de la tarde por la diferencia de horaria entre París y Ciudad Juárez así por prudencia digo todo lo que tengo que decir quiero entonces en conclusión formular de nuevo la sugerencia que hice en Santo Domingo es decir la creación y el mantenimiento permanente de un banco de datos recogiendo todos los aspectos de la vida de los hispanohablantes en los Estados Unidos demográficos culturales jurídicos políticos ninguna institución me parece más que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene las aptitudes y los datos necesarios para la reelección de este instrumento pluridisciplinario del estudio permanente de la situación y del futuro del español en el más poderoso país del mundo ojalá tengamos un día u otro este banco para que todos sepan a cualquier momento lo que pasa en las comunidades hispanohablantes de los Estados Unidos gracias escucharemos a continuación la participación del maestro Gustavo Celorio me llamo Gonzalo Celorio señores miembros del presidium señoras y señores José Vasconcelos quien durante su niñez todos los días atravesaba la frontera para recibir su educación elemental fundó en el año de 1921 cuando era rector de la universidad nacional la escuela para extranjeros con el propósito de hacer llegar a los estudiantes de otros países los rudimentos de la cultura mexicana lo movía la convicción ciertamente mesiánica de que la cultura es la fuerza superior que ha de hermanar a los pueblos y que las expresiones espirituales son siempre nuestras mejores embajadoras hoy más de 70 años después y en vista del fortísimo fenómeno de globalización existente en los terrenos de la economía de la política de la cultura podemos constatar que Vasconcelos fue un visionario el centro de enseñanza para extranjeros de la UNAM procedente de aquella escuela fundada por Vasconcelos ha recibido en su historia a más de 90 mil estudiantes extranjeros de más de 46 nacionalidades estudiantes que al regresar a sus países de origen se convierten en difusores de la lengua y de la cultura de nuestro país la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica explica que la mayor parte de dichos estudiantes sean de esa nacionalidad adelantar las fuerzas del espíritu en una relación que siendo inevitable puede ser sumamente fructífera para nuestras dos naciones será la mejor manera de allanar los caminos del diálogo un diálogo frecuentemente enturbiado por las diferencias culturales entre ambos países cuando no por la desconfianza y las mutuas suspicacias como lo estamos viviendo dolorosamente en estos días y precisamente en estas tierras fronterizas la realización del seminario internacional la lengua española en Estados Unidos en cuya inauguración tengo el honor de representar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México José Sarucán reviste para nuestra institución una importancia especial la persistencia y la riqueza del español en los Estados Unidos nos habla de la complejidad del intercambio cultural que no se puede explicar bajo esquemas unidireccionales de transculturización y hegemonía cultural es muestra además de la vitalidad de nuestro idioma y de su capacidad de cambio este vigor del español ha propiciado la generación de la literatura chicana y de otras expresiones culturales de la población de origen mexicano poetas como Tino Villanueva Lucha Carp Corpi y Ángela de Hoyos novelistas como Tomás Rivera Rolando Hinojosa Aristeo Brito y Cherle Moragas cuentistas como Burciaga Alarcón y Novoa y dramaturgos como Luis Valdés nos hablan de la riqueza de esta literatura fincada en luchas sociales en identidades complejas en recreaciones lingüísticas en fabulaciones del pasado histórico son muestra valiosa de una variante del español en que dos culturas así casadas se reflejan su experiencia es parte de nuestro propio futuro creo que todas estas razones son suficientes para felicitarnos por la realización de este seminario internacional y para predecir su éxito muchas gracias aplausos 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 cedemos la palabra al señor embajador Javier Bimmer doctor Rubén Lau rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez distinguido representante señor secretario de Relaciones Exteriores señores representantes de las instituciones que han hecho posible este coloquio distinguidos académicos que concurren a él señoras señores la lengua no es sólo la patria del escritor como se dice sino la primera patria del hombre a través de ella se relaciona con el mundo exterior y adopta los valores de su familia y de su grupo social por eso la lengua originaria la lengua materna la lengua del amor y de los sueños es anterior a la conciencia racial religiosa o ideológica la marca de agua que nos acompaña a lo largo de la vida o de las generaciones la llave verdadera que guardan los judíos expulsados de Sefarad o esa imaginaria que llevan todos los hombres que viven en tierras ajenas o en tierras que fueron propias y que hoy son ajenas como los turcos en Alemania o como los kurdos en Turquía de ambas condiciones participa la comunidad hispanohablante en Estados Unidos pues el español es por una parte la lengua de los primeros pobladores la lengua de la legitimidad y del orgullo nacional y por la otra la lengua de los inmigrados del exilio de la clandestinidad y de la vergüenza los descubridores y conquistadores del nuevo mundo introdujeron el español al territorio actual de los Estados Unidos y desde entonces medren el inmenso espacio que se extiende entre la Florida y California llegó como lengua y como potestad hasta las remotas costas y mares de Alaska para luego detenerse al sur del río ruso en San Francisco que fue frontera entre el imperio de los Ares y la nueva España pero la expansión de los Estados Unidos la conquista despojo o compra de regiones que algún día pertenecieron a la corona española convirtieron a nuestra lengua en la lengua de los vencidos y a los llamados hispanos en una minoría destinada a convertirse en simple componente del melting pot no ocurrió así la inmigración latinoamericana y sus altas tasas de fecundidad han impulsado un vertiginoso crecimiento de hispanohablantes que hoy constituye una pesadilla para quienes aún mantienen viva la ilusión racista de una América blanca anglosajona y protestante el español que estuvo en vías de extinción es aún una lengua en expansión en 1990 había alrededor de 30 millones de hispanohablantes y esta población que creció a un ritmo superior al 50% en el último decenio habrá de convertir a los Estados Unidos en el segundo país de habla español en el mundo a principios del siglo próximo este fenómeno transformará profundamente a la sociedad norteamericana influirá necesariamente en su política regional y mundial obligará a los Estados Unidos al abandono del insostenible mito de su homogeneidad racial y a la asunción plena de su diversidad étnica y cultural convertirá a la metrópoli en escenario de nuevas luchas y en laboratorio de necesarias integraciones también transformará las sociedades hispanoamericanas y especialmente a la mexicana nos enseñará a reconocernos abiertamente en los rostros y en la pobreza de nuestros braceros y a fundar la identidad nacional en el reconocimiento de nuestras diferencias concretas y no en ese vestizaje retórico que encubre los abusos del racismo nacional nos enseñará de modo directo y apremiante a enfrentar las responsabilidades que tiene un país de inmigrantes los problemas que derivan de esta situación son complejos y afectan la vida de muchos millones de seres humanos resulta por tanto interesante y oportuno reflexionar sobre el destino de la lengua española y de los grupos que la hablan en la América anglosajona tratar de entender desde distintas perspectivas cuál es su situación actual cuáles son sus perspectivas y sobre todo cuáles son los medios para afirmar y defender sus derechos lingüísticos y culturales pero mientras un distinguido grupo de escritores y especialistas norteamericanos españoles y latinoamericanos celebra en Ciudad Juárez el genio de la lengua española estudia sus variantes y su enseñanza en los Estados Unidos hay hombrecillos sin escrúpulos que propagan el terror racial uno de ellos es Pete Wilson gobernador de California quien encabeza una vasta operación para salvar a su Estado del peligro indolatino y quien con el pretexto de combatir la inmigración ilegal ha propuesto una ley que viola normas esenciales del derecho norteamericano y del derecho internacional hay formas de corrupción política que tienen efectos más graves que la malversación de fondos y la promiscuidad sexual una de ellas es la incitación al odio étnico pretexto antiquísimo para iniciar sangrientas guerras ya es tiempo de que los guardianes de la moral americana se preocupen menos de la vida secreta de sus hombres públicos y más de las formas criminales de la demagogia tiene el gobierno americano todo el derecho a regular la entrada de los inmigrantes pero no a violar sus derechos humanos tiene el gobierno americano todo el derecho a controlar sus fronteras pero no a atentar contra la dignidad y la vida de quienes las atraviesan aunque sea de modo ilegal tiene el gobierno americano todo el derecho a preservar su herencia anglosagona pero no a violentar los derechos lingüísticos y culturales de sus minorías este tema señores también es materia de nuestro seminario muchas gracias escucharemos a continuación un mensaje de quien es el representante personal del señor secretario de relaciones exteriores don Manuel Tello el embajador Gustavo Hiruegas oficial mayor de esta secretaría muy buenos días la importancia de esta reunión trasciende el valor intrínseco de su tema el lugar y la oportunidad en que se realizan agrega a esta importancia una cantidad importante del interés que tiene con el encargo de decirles esto y el de agradecer a la UNESCO a la Unión Latina y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez traigo para ustedes el saludo del secretario de relaciones exteriores el canciller Manuel Tello y tengo el honor de declarar abiertos los trabajos del seminario internacional la lengua española en Estados Unidos muchas gracias de esta manera damos por concluida esta ceremonia inaugural del seminario internacional la lengua española en Estados Unidos quiero pedirles sean tan amables en acompañarme a despedir a quienes han presidido esta mesa y a continuación estaremos iniciando las mesas de trabajo conforme al programa que se ha presentado muchas gracias buen día en este seminario internacional la lengua española en Estados Unidos iniciamos con el desarrollo del programa que se les ha presentado tenemos la primer mesa de trabajo para ello se otorga la palabra a quien presidirá esta mesa el doctor José Luis Martínez de la Academia Mexicana de la Lengua buenos días sean ustedes bienvenidos este primer primer sesión inaugural sesión de trabajo del seminario va a tener algunas modificaciones en cuanto al programa en cuanto a la intervención de los participantes en primer lugar se partiene el señor López Blanche luego va a seguir el señor David Jai Bautista porque tiene que ausentarse pues seguirá Patricia Galeana luego o Don Betanzo luego el doctor Moreno de Alba y finalmente el señor Tuirán entonces doy la palabra inicialmente a Don Juan Miguel López Blanche que va a presentarnos su trabajo sobre las hablas mexicanas y el polimorfismo lingüístico quizá cause extrañeza y a mí un poco de contrariedad el hecho de que yo vaya a leer unas páginas sobre las hablas mexicanas cuando el congreso está o el simposio está dedicado a la lengua española en los Estados Unidos sin duda por culpa mía por despiste se da esta inadecuación yo pensé digo sin duda erróneamente que se me pedía que hablara sobre el español de México y por eso elegí este tema pero hace unos días muy pocos supe que el simposio se dedicaba específicamente al español de los Estados Unidos y me hubiera gustado entonces haber preparado algo sobre esa modalidad tan rica del español de la lengua española porque si tengo una experiencia directa del español en los Estados Unidos ya que hace unos años a lo largo de varios meses hice encuestas en los estados del sureste desde Colorado Nuevo México Texas Arizona y California y encontré muchísimas cosas interesantes en esta modalidad de la lengua española de manera que hubiera preparado un trabajo que se habría titulado las hablas norteamericanas y el polimorfismo lingüístico desgraciadamente lo interpreté mal y voy a hablar de las hablas como es bien sabido todo sistema lingüístico toda lengua viva presenta realizaciones diversas más o menos diferenciadas entre sí como resultado de condicionamientos de carácter geográfico cultural histórico social estilístico etc la diversidad dialectal será tanto más acusada cuanto mayor sea la diferenciación de cada uno de esos factores diversificantes atenderé ahora a uno solo de ellos el geográfico cuanto mayor sea el área geográfica en que se habla una lengua cualquiera tanto mayores serán las posibilidades de que se produzca en ella una intensa variedad dialectal tal es el caso de la lengua española hablada en cuatro continentes aunque realmente solo en dos porque el español hoy en día es solo una reliquia conmovedora en las islas filipinas y un un hermoso residuo cultural en sus antiguas colonias de áfrica aunque geográficamente las islas canarias sean parte del continente africano lingüística y culturalmente son por lo menos todo por el momento España pues bien si en el continente europeo sus dominios geográficos son relativamente reducidos en el continente americano son en verdad gigantescos consecuencia inmediata de ello es que el español sea un idioma acusadamente polimórfico condición que me parece se agudiza en el caso del español americano en general en el mexicano en particular y en el estadounidense muy particularmente juzgo conveniente precisar desde un comienzo que entiendo por polimorfismo lingüístico lo cual es la concurrencia de dos o más formas lingüísticas ya sean fonéticas morfosintácticas o léxicas que pueden alternar entre sí libremente en la cadena plana daré algunos ejemplos para precisar la idea comenzando por uno de carácter fonético un mismo hablante en una misma situación elocutiva podría en México realizar indiferentemente el fonema vibrante simple R en posición final de palabra hora como tal alófono vibrante es decir calor hora como fricativo más o menos debilitado calor hora como vibrante múltiple calor hora como asibilado sonoro calor hora como asibilado sordo calor sin que tales variaciones articulatorias implicaran algún propósito expresivo particular y sin que el propio hablante tuviera siquiera consciencia de tales variantes paralelamente en los dominios de la morfología un mismo hablante podría utilizar los morfemas aumentativos ote y azo para encomiar el tamaño de un perro o de unas manos diciendo que perrote o que perrazo así como que manotas o que manazas y en el terreno de la sintaxis lo mismo podría decir cuando lo vea se lo diré o se lo diré cuando lo vea sin que el diverso orden que las dos oraciones gramaticales guarden entre sí presuponga diferenciación conceptual alguna y en los dominios del léxico por último un mismo hablante podrá referirse a su auto a su coche y aún a su carro para designar una misma realidad objetiva que los sinónimos existen en toda lengua si bien su coexistencia pueda ser pasajera o ocasional en todos estos casos me he referido al polimorfismo individual de un solo hablante polimorfismo de realizaciones indiferentes que es el más perfecto el más puro según calificativo del lingüista francés Jacques Allier pero no menos interesante me parece el polimorfismo colectivo dialectal como reflejo de la situación que una lengua guarda en cada una de las etapas de su historia claro está que si en un dialecto cualquiera existe intenso polimorfismo por parte de sus hablantes intenso muy intenso será también el polimorfismo dialectal en cuanto suma de polimorfismos individuales pero podrá ser también acusadamente polimórfico un dialecto aunque cada uno de sus hablantes presenten ideolectos estables compactos poco polimórficos siempre y cuando existan diferencias lingüísticas entre unos y otros ideolectos entre unos y otros hablantes ambas situaciones se dan en el español al lado en México como muy pronto veremos y ambas situaciones se dan todavía más acusadamente en el español del surroeste de los Estados Unidos se ha dicho y repetido muchas veces que el español de América en general es una modalidad de la lengua española sumamente homogénea firmemente uniforme así lo considera por ejemplo Alonso Zamora Vicente dice el español americano presenta una sólida homogeneidad sobre todo dentro de los niveles cultos y añade que las diferencias dentro del enorme territorio americano son mínimas dentro de la estructura total del habla pero yo creo que se trata de una apreciación simplista y muy equivocada existen notables diferencias no sólo morfosintácticas y léxicas sino también fonéticas entre unas y otras hablas americanas y no sólo entre unos y otros países de América sino dentro de un mismo país tal cosa sucede por ejemplo no únicamente entre el español de Yucatán y el de Sonora sino también entre las hablas yucatecas y las veracruzanas mucho más próximas entre sí a las de Yucatán que las sonorenses mi experiencia personal me había permitido advertir cuán acusadamente polimórficas eran las hablas mexicanas tanto en sus realizaciones individuales cuanto quizás sobre todo en su realidad colectiva dialectal y por ello al concebir el proyecto de levantar un atlas lingüístico del país decidí entrevistar en cada una de las poblaciones en que habríamos de llevar a cabo las encuestas a un mínimo de siete informantes ya que consideré que entrevistar a un solo informador por cada localidad sería totalmente insuficiente por muy polimórfico que fuera su ideolecto su habla individual sumamente improbable me parecía que un solo hablante pudiera reflejar todas las variantes fonéticas morfosintácticas y léxicas que sin duda existirían en la localidad y los hechos corroboraron y justificaron mis presunciones en algunas localidades de tabasco por ejemplo un solo informante aislado podía atestiguar con su habla individual la existencia de dos o aún tres variantes alofónicas de la palatal central sonora y pero no se recogían en él otros alófonos de tal forma que si empleaban otros informantes de la misma población así algunos de ellos articulaba ese fonema palatal unas veces como fricativo sonoro normal diciendo mayo otras como oclusivo mayo pero no se servía de la variante reilada re mayo propia en cambio de otro informante ni del halófono muy abierto casi semiconsonántico mayo tan común en el surpreste de los Estados Unidos que un tercer informante si practicaba alternándolo con el fricativo normal y con el ligeramente reilado la suma de las ya en sí polimórficas hablas de los tres o cuatro informantes entrevistados en una misma localidad nos proporcionaba una imagen fiel del complejo polimorfismo local cosa que no habría podido proporcionarnos cumplidamente un solo informante el atlas lingüístico de méxico cuyo primer tomo apareció en diciembre de 90 y cuyo tercer volumen aparecerá a fines de este año publicados por el colegio de méxico y la universidad nacional fue hecho por cinco colaboradores sobre cuyos hombros cayó todo el peso del trabajo algunos de los cuales están aquí presentes como el doctor moreno de alba y el doctor raul ávila pues bien el atlas de méxico ofrece abundante información sobre la intensidad y enorme frecuencia del polimorfismo existente en las hablas mexicanas del fonema s de la s por ejemplo hemos recogido a lo largo y ancho del territorio mexicano más de 40 variantes algunas muy próximas entre sí como es lógico que van desde su articulación dorso dento alveolar sorda tensa mesas hasta su total eliminación en posición implosiva los niños en vez de los niños los niños pasando por realizaciones aspiradas nosotros los niños por halófonos nasalizados ya sordos pues ya sonoros pues por variantes ciceantes del tipo paso en vez de paso paso y aún por halófonos apicales casi gachupínicos del tipo casas y por un sinfín de articulaciones intermedias sordas o sonorizadas y asimismo del fonema para tal aplicado sordo de la che bastante más estable en la lengua española que el sibilante ese hemos recogido en el atlas más de diez realizaciones diferentes que van desde la africada normal en español che de no che hasta la africativa abierta pero intensamente palatal no che tan común en las albas del noroeste de México hasta por un lado y por el otro en dirección opuesta hasta la alveolar fuertemente africada de tipo che es decir realizaciones como no che pasando por todos los grados intermedios incluido el glotalizado peculiar de las albas yucatecas que les reproduzco a ver lo más aproximadamente posible no che similar o aún mayor polimorfismo hemos encontrado en los dominios del léxico para algunos conceptos o realidades objetivas hemos llegado a reunir más de 60 denominaciones diferentes así en el caso de la mantis religiosa para la que recogimos 46 nombres distintos y un total de 20 variantes más de algunos de ellos desde el común y casi general campamocha con una variante campamocha hasta el indigenismo tzahuayak con su variante castellanizada tzahuayaka pasando por otras denominaciones muy variadas como caballito del diablo matacaballo chivita manto sagrado santa teresita santiaguito madrecita fraile bendito pedidor sacatillo vinagrillo ranilla escalofrío carga palo quiebra palito tiende la pesa tiende la mesa ticachichi etcétera y esta extraordinaria variedad se advierte no sólo observando la totalidad de las hablas mexicanas en su conjunto nacional sino también aunque claro en más reducida escala proporcional atendiendo a lo que sucede en una sola población así en la villa campechana de champotón al comúnmente denominado pájaro carpintero le llaman los informantes ahí entrevistados picapalos colonté chejere chenchera además de simplemente carpintero es decir cinco nombres diferentes en boca de sólo tres informantes en una sola localidad creo que este intenso polimorfismo de las hablas mexicanas puede ser muestra de la gran vitalidad y creatividad contraria a la también generalizada idea del conservadurismo peculiar del español hablado en el nuevo mundo consecuencia del cual sería su notorio arcaísmo según esos dialectólogos pero creo haber mostrado en otra oportunidad la creencia de que el español americano es sumamente arcaizante resulta ser un espejismo o una falsedad originada por el erróneo criterio de juicio con que se ha tratado el asunto junto a casos de conservación de formas o de construcciones usuales en el español desde sus primeros tiempos de vida que han sido olvidados que han sido olvidados en el castellano de España se hallan en el español americano abundantes innovaciones que revelan la palpitante energía creadora de las hablas hispanoamericanas y claro está que tales innovaciones deben ser bien recibidas por todos los hispanohablantes de este y de aquel lado del Atlántico como pruebas del vigor de nuestro idioma y como frutos enriquecedores de su caudal siempre y cuando no entrañen algún peligro de divergencia de divergencia grave que conduzca hacia una posible fragmentación del sistema lingüístico español no es este felizmente el caso de la inmensa mayoría de la casi totalidad de las innovaciones de los cambios que se han producido en el español de América los cuales han servido para enriquecer la exultante variedad de nuestra lengua sin poner en peligro su homogeneidad fundamental de acuerdo con la precisa caracterización que del español americano formuló hace ya años Max Leopold Wagner hace ya casi medio siglo la característica de lo español o de América si può reasumere incuesta definizione varietà nel unità e unità nella diferenciazione pero si la innovación pone en peligro esa unidad básica y fundamental de nuestro idioma deberá ser combatida y desterrada del sistema lingüístico para tratar de evitar daños graves tal sería el caso también felizmente muy aislado y singular del empleo que de la preposición hasta se hace cada vez más frecuentemente en el español mexicano no en el norteamericano uso que consiste en dar a tal nexo una función delimitadora del comienzo temporal o espacial de una acción en vez de emplearla para indicar su límite final como sucede en el español general es decir en la norma hispánica de más de 20 naciones tal cosa sucede en casos como viene hasta las 12 para indicar que la llegada y no la partida se produce a las 12 esto es llega a las 12 pero no como sería en el español general se va a las 12 viene hasta las 12 es que a las 12 se va lo cual siembra total confusión entre los hispanohablantes no mexicanos y aún puede sembrarla entre los mismos mexicanos para quienes podría resultar ambigua una advertencia puesta sobre una ventanilla receptora en la que se dijera las inscripciones se recibirán hasta el 23 de noviembre en qué fecha dejarán de recibirse es decir en esa fecha dejarán de recibirse o sólo entonces comenzarán a recibirse fenómenos lingüísticos como este son los que deben ser evitados y combatidos si queremos conservar esa imprescindible unidad de la lengua española tesoro cultural de 20 naciones y vehículo de expresión de casi 400 millones de seres humanos es preciso creo yo subordinar lo local si es motivo de fragmentación a lo general en beneficio de la sobrevivencia de nuestro idioma muchas gracias 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 a continuación escucharemos al señor David Jai Bautista de la Universidad de California en Los Ángeles quien va a hablarnos de lengua y sociedad de Estados Unidos en el siglo 21 tiene usted la palabra el señor Jai Bautista buenos días si me permite voy a hablar de aquí de enfrente para compartir con ustedes algunos datos en la inauguración hoy en la mañana se hizo referencia a las políticas antimigrante en el estado de California de hecho les traigo saludos de los 3.7 millones de latinos del condado de Los Ángeles que se encuentra una comunidad en el estado de sitio gracias a esa ola antimigrante pero como llegamos ahí y que perspectivas tenemos para el futuro quiero que ustedes vean cómo era la población del condado de Los Ángeles en el año 1960 ahora cuando yo fui chico también vimos otras olas antimigrantes de hecho en la década de los 30 durante la gran depresión de hecho deportábamos un tercio uno de cada tres latinos del estado de California sea ciudadano o no y entonces cuando yo crecí en California éramos de hecho latinos una minoría en el condado de Los Ángeles apenas el 10% nuestros padres muchas veces tenían miedo de enseñarnos español de hecho pensaba que el hablar español nos perjudicaría en las escuelas si hablábamos español nos castigaban no había televisión en español tampoco había radio viajar a conocer a México era muy difícil así que muchos digamos chicanos de mi generación no hablan español y por razones que se puede entender ahora cuando lo del movimiento chicano en los años 60 quisimos recapturar restaurar y conservar el idioma español pero para nosotros era casi una pieza del museo no quisimos perder el idioma pero muchos de mi generación no lo hablaban era casi un artefacto cultural ahora si nos adelantamos al año 1994 para ver la situación de población en el condado de los ángeles y hay que entender que hay más de 9 millones de gentes en el condado de los ángeles es un condado bastante poblado de hecho hay más latinos 3.6 millones de latinos que anglosajones hay 3.3 millones de anglosajones y se va aumentando la población latina y se va decreciendo la anglosajona pero han habido cambios muy muy grandes pero con el crecimiento de la población ha habido cierta ola antilatina si vemos el siguiente por favor aquí vemos el proceso de cambio de población en el estado de California desde 1970 hasta el año 2000 en 70 hubo todavía una aplastante mayoría el 80% de la población de California era de origen anglosajón ya por 1990 era apenas 55% y nosotros calculamos que más o menos el primer trimestre del año 1996 la población anglosajona de California dejará de ser la mayoría y proyectamos hacia el siglo 21 jamás volverá a ser la mayoría en California jamás debido a los cambios demográficos así que tenemos otra situación demográfica y política y por eso yo creo que vemos esa intenso ola antimigrante hasta cierto punto se quiere retener este crecimiento pero no se puede retener ahora el latino en Estados Unidos ocupa un lugar muy raro en el mundo político por un lado se puede ver como una población inmigrante de inmigrantes la política de los inmigrantes en Estados Unidos ha sido una pérdida de idioma y una asimilación total a la sociedad norteamericana así pasaron con los alemanes los noruegos los rusos los polacos italianos se olvidaron de todo se asimilaron totalmente a la sociedad pero resulta que el latino retiene su idioma y la retención del idioma de hecho se ha visto como un obstáculo a la plena participación por otro lado también a veces se ve al latino como un grupo minoritario pero como grupo minoritario ha de ser un grupo desfuncional las características de grupos minoritarios en Estados Unidos se supone son así de baja participación en la fuerza laboral alta dependencia de programas de gobierno desintegración familiar una morbid mortalidad muy elevada y muy baja escolaridad entonces se piensa bueno aquí vienen los mexicanos son inmigrantes por un lado retienen su idioma y son bastante pobres y suponemos que son todos drogadictos pandilleros etcétera hay que retener todo eso entonces se adoptan muchas políticas digamos para mantener al mexicano en su lugar el siguiente por favor aquí vemos algunas de las políticas de la subclase limitar físicamente la presencia con las operaciones como aquí en El Paso ahora en San Diego obstaculizar la participación en la economía y sociedad por medidas como la famosa proposición 187 y negar beneficios pero así con todo hay más de 9 millones de latinos en el estado de California de por sí 9 millones si fuera un estado independiente o bueno un estado de Estados Unidos otro estado sería el noveno estado de tamaño de población número 9 pero veamos entonces la población el siguiente por favor se habla como si todo latino fuera inmigrante de hecho casi la mitad de los latinos en el condado de Los Ángeles son nacidos en Estados Unidos el 45 46 por ciento más o menos mitad mitad entre chicanos digamos inmigrante y nosotros utilizando los datos del centro encontramos que de hecho hay muy pocos indocumentados entre los migrantes hay muchos migrantes eso sí pero muy muy pocos indocumentados pero entonces cómo es la forma de participación del inmigrante latino de gran mayoría de origen mexicano en la sociedad y economía de California y qué tiene que ver con la sociedad del siglo XXI el siguiente por favor una característica importantísimo en la productividad económica es la tasa de participación en la fuerza de trabajo aquí vemos que el 70.8 por ciento de los anglosajones varones participan en la fuerza laboral pero entre los inmigrantes es 86.1 de hecho los inmigrantes latinos tienen la tasa más alta de participación en la fuerza laboral que cualquier otro grupo incluso los méxico-americanos se darán cuenta que apenas 76 por ciento participan mucho más que el negro o el asiático el siguiente por favor y si vemos quienes trabajan más el inmigrante latino es más apto a trabajar más horas que el anglosajón o el méxico americano y el inmigrante también trabaja más en el sector privado menos trabaja en el sector público ahora gran parte de la proposición 187 es negar asistencia pública al inmigrante el siguiente por favor me pasé de mano a pesar de trabajar tanto el inmigrante latino padece más de pobreza tiene la tasa más alta de pobreza y eso de por sí ya es algo contradictorio porque en Estados Unidos se supone que uno es pobre por no trabajar pero vemos que el inmigrante trabaja mucho pero es muy pobre como iba la canción de Ángel Parra me matan si no trabajo y si trabajo me matan aquí lo vemos siguiente por favor sin embargo viendo las tasas de participación en asistencia pública el inmigrante latino muy poco participa y es un estereotipo yo creo enormemente exagerado porque el propósito de la proposición 187 es negar los beneficios bueno no los están utilizando en primer lugar pero entre los chicanos los mexicanos americanos sí de hecho eso me molesta tantito que el mexicano americano pierde hasta cierto punto su ética de trabajo y llega a depender más en programas de subsidio el próximo por favor en lo de la familia porque la familia es casi una especie en vías de extinción en Estados Unidos de hecho los hogares inmigrantes latinos son más aptos a ser compuestos de pareja con hijo que cualquier otro grupo y en grandes proporciones de hecho los mismos chicanos de hecho tienen una casa que es casi el doble de la anglosajona y sabemos que la familia es importantísima para el latino yo creo que la familia es importantísima para la sociedad yo creo que una sociedad que ha perdido su familia ha perdido su futuro sin embargo el inmigrante si padece de inescolaridad muy bajas tasas de inescolaridad el 70% de los inmigrantes adultos no han terminado la preparatoria la famosa high school eso si es cierto así que tenemos un grupo muy interesante que hasta cierto punto es algo inesperado porque por ser inmigrante trabaja mucho utiliza asistencia pública muy poco tiene familias muy fuertes pero si padece de pobreza y si padece de baja escolaridad próxima ahora vamos a ver en lo de la salud los resultados por ejemplo aquí vemos las esperanzas de vida al nacer un recién nacido anglosajón goza de 75.1 años de esperanza de vida lo interesante es que el niño latino goza de 79.4 años cuatro años y medio más de esperanza de vida que el anglosajón y eso le sorprende a muchos anglosajones pero como pueden ustedes que son tan paupérrimos y mal educados y que se yo pero pues aquí están los datos el siguiente de hecho si vemos las tasas de mortalidad tantas crudas como ajustada por edad aquí vemos la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón se darán cuenta ustedes de que la tasa anglosajona es cinco veces más alta que la mexicana cinco veces más alta el próximo de hecho viendo la mortalidad infantil eso es muy interesante en salud se habla de factores de riesgo y se supone que la pobreza la baja escolaridad y el poco acceso a servicios de salud son los factores de riesgo los latinos son los más pobres tienen menos escolaridad tienen menos acceso a servicios así que se supone que la mortalidad infantil ha de ser muy elevada de hecho tiene la tasa de mortalidad infantil la más baja mucho más baja que el anglosajón y eso sí es muy es una paradoja de hecho se llama la paradoja epidemiológica latina de Estados Unidos el próximo de hecho cuando desagregamos los nacimientos los nacimientos de los mexico-americanos o los chicanos y los inmigrantes se darán cuenta de que los mexico-americanos de hecho tienen una tasa de mortalidad infantil un poquito más alta que el anglosajón pero el inmigrante más baja ahora cómo se explica esa paradoja epidemiológica bueno yo no sé pero por eso yo soy investigador tenemos nuestras hipótesis y quiero compartir con ustedes la hipótesis de qué es el factor de riesgo próximo hay varias pautas de comportamiento que dan esas tasas de mortalidad por ejemplo la abstención femenil es muy importante en el desarrollo del feto luego los resultados de nacimientos y como podemos ver aquí en la abstención las latinas son más aptas a ser abstemias que las no latinas y toman mucho menos entre todas las latinas pero la mitad de las latinas son inmigrantes qué pasa en generación por generación el siguiente por favor aquí vemos las tasas de abstención por generación entre las mujeres latinas en California ahora entre las inmigrantes el 76% son abstemias que es muy buena para la salud si no van a ver a un médico cuando menos al embarazarse para la mujer si no pueden ver al médico cuando menos que no tomen pero lo interesante es que la tasa de abstención se baja entre las hijas de inmigrantes y se baja aún más entre las nietas de inmigrantes de hecho se aproxima a la tasa a la norma digamos anglosajona pero será una norma que queremos me pregunto el siguiente el tabaquismo también es importante aquí vemos las tasas de fumadoras y se darán cuenta de que las latinas fuman mucho menos que los otros grupos el siguiente por favor pero otra vez controlando por asimilación las más asimiladas fuman más y las menos asimiladas fuman menos y digo caray que pauta interesante por más generaciones que están aquí toman más por más asimilan fuman más habrá una pauta aquí el siguiente de hecho lo de drogadicción vamos a ver ahora con lo del idioma aquí vemos el uso de cocaína controlado por idioma entre los latinos los latinos que hablan nada más inglés o sea los angloparlantes son los más aptos a utilizar cocaína los bilingües menos y los hispanoparlantes aún menos ahora vemos una pauta muy generalizada en lo de la salud y en el comportamiento social nos damos cuenta ahora que muy lejos del estereotipo que de hecho el inmigrante tiene la ética de trabajo más fuerte aunque el méxico americano trabaja más horas por semana tiene familias más fuertes utiliza la asistencia pública menos vive años más tiene recién nacidos más saludables fuman menos toman menos usan drogas menos que el méxico americano y me pongo a preguntar será posible el próximo será posible que la asimilación perjudica la salud latina es hipótesis nada más señores y señoras es hipótesis pero en eso andamos pero eso va en contra de doscientos años de política hacia el inmigrante en Estados Unidos que es de asimilarlos vemos que tal vez la asimilación no sea tan buena para el latino de hecho hablando de factor de riesgo para nosotros el factor de riesgo para la salud latina no es no es la pobreza no es la educación escolaridad no es de hecho acceso a servicios sino el factor de riesgo para el latino de Estados Unidos es no hablar español el latino sobre todo de tercera generación que no habla español a menos que sea un egresado universitario es el expuesto a riesgo del desempleo de dependencia en asistencia pública de tener hijos sin casarse a tabaquismo alcoholismo drogadicción pandillerismo pero no es cosa solamente de gramática si tuviéramos aquí un cholo un pandillero chicano y le enseñáramos español eso de por sí no cambia su comportamiento sino son los valores vinculados viviente dentro del idioma que es lo más importante y así creo yo vemos el futuro las dinámicas del idioma en Estados Unidos hay 25 millones de latinos actualmente en Estados Unidos ya por fines de esa década habrá más de 30 millones y se seguirá creciendo hasta llegar a 50 millones más o menos por el año 2030 es un mercado tremendo una población tremenda de hecho le conviene a Estados Unidos que haya latinos que haya tantos con estas pautas de comportamiento porque en Estados Unidos la sociedad norteamericana anglosajona ha perdido la ética de trabajo ha perdido la familia ha perdido la religión aquí vienen los latinos fortaleciendo los valores e instituciones básicos de una sociedad pero lo tienen que hacer en español le conviene a la sociedad norteamericana que haya latinos pero que sigan hablando español así que Estados Unidos tiene que reajustar su política hacia el inmigrante porque no somos un grupo inmigrante hemos estado aquí 300 años tampoco somos un grupo minoritario somos latinos somos un mercado porque ya vemos las dinámicas económicas y culturales formamos ya una sociedad ya autosuficiente para darles como dos ejemplos y luego termino no solamente hay 25 millones de latinos en Estados Unidos el ingreso nacional de los latinos supera a 250 mil millones de dólares casi equivalente al producto bruto nacional de México y no se requiere de un tratado de libre comercio para que haya un mercado y de hecho las grandes corporaciones han descubierto el mercado latino y han descubierto que para vender pañuelos para vender Coca-Cola lo que sea hay que venderlo en español cuando yo fui chico nosotros dependíamos de la ruta legislativa para lo de educación bilingüe para conservar el idioma ahora gracias a los inmigrantes más de 85% de los latinos hablan español y no requieren de protección legislativa porque por fuerzas del mercado libre el mercado seguirá existiendo porque los dueños los jefes los empleadores requieren de una mano de obra con la ética de trabajo requieren que haya un español así que viendo hacia el futuro se seguirá se seguirá el español en Estados Unidos como idioma viviente no como nosotros vivimos una pieza del museo ahora tenemos gozamos de los medios masivos de comunicación no solamente las redes que ya conocemos como Univision y Telemundo ahora por cable ahora tenemos la cadena deportiva en MTV Latino tenemos miles de radios periódicos ya es una sociedad de por sí y cada vez más vinculada con la sociedad de los 450 mil millones de latinos hispanoparlantes del hemisferio occidental en un tiempo éramos una minoría desvinculada a lo que sucede en México y en América Latina cada vez más formamos parte de esa gran civilización y mientras tengamos esa relación de hecho podemos aportar lo debido a la sociedad norteamericana y gracias al inmigrante mexicano y latino la sociedad norteamericana podrá ver el siglo XXI pero solamente si llegue a ser ellos bilingües gracias señor señor jay bautista nos ha levantado usted el ánimo muchas gracias continuamos ahora con Patricia Galeana es la directora de la casa de la memoria en México del archivo general de la nación y va a hablarnos sobre el origen histórico de la cultura chilena muchas gracias maestro pues a riesgo de que esto sea el anticlímax porque la verdad nos ha dejado en efecto con un gran optimismo la ponencia que acabamos de escuchar del doctor Geis que además estaba programada para hacer el cierre de esta sesión pues yo me voy a ir ahora hasta los orígenes nos vamos entonces del presente al pasado pero hay que tomar en cuenta que el conocimiento histórico es necesario para todos los temas y este desde luego no es la excepción para entender la importancia de la lengua española en Estados Unidos es menester recordar los antecedentes históricos de la población de habla hispana en este país que en nuestros días alcanza según casi todas los analistas 25 millones de habitantes es conveniente señalar que se ha previsto que hacia el año 2000 la nación americana se convertirá en la segunda nación con el mayor número de hispanohablantes de acuerdo a cálculos recientes hoy día en las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos la población hispana supera a la negra y está a punto de hacerlo por ejemplo en la ciudad de Nueva York el crecimiento demográfico de los hispanos fue del 53% de 1980 a 1990 mientras que la población negra solo creció un 13% en este mismo periodo siendo evidente que la lengua es la esencia de la cultura de un pueblo la trascendencia de que en Estados Unidos haya tal número de hispanoparlantes implica que el peso político social y cultural de la población latina en Estados Unidos será cada vez de mayor importancia sobre todo en esta época de globalización económica en la cual se está dando un importante e intenso intercambio comercial y por ende cultural de ahí la necesidad de hacer un seguimiento de la historia de esta comunidad al referirnos al origen del español en Estados Unidos debemos enfocar nuestra atención particularmente en los hispanohablantes de origen mexicano que representan el 63% del total de ellos y dentro de este grupo destacan los que se consideran asimismo chicanos la comunidad chicana es la que reconoce y busca su herencia cultural mexicana y que tiene además una actitud política activa de revaloración de sus raíces y de lucha en defensa de sus derechos frente a las otras comunidades de los Estados Unidos por lo tanto para encontrar los orígenes del tema objeto de esta reunión académica debemos remontarnos al momento en el que consolidados los Estados Unidos como un país independiente empiezan a expandirse en aplicación a ese principio vital que ha animado su política a través de la historia el destino manifiesto que los hace concebirse a sí mismos como el pueblo civilizador del mundo después de obtener las floridas de España la Luisiana de Francia de haber desposeído a grupos indígenas de sus tierras echándolos al sur el territorio mexicano fue el próximo obstáculo a su espacio vital sería muy largo referir aquí las múltiples presiones que sufrió nuestro país para otorgarle el reconocimiento de su independencia a cambio de tratados ruinosos basta recordar el caso de Texas y la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano gobernaba por aquellos años a Estados Unidos el violento y apasionado miembro del partido demócrata James Polk quien desde su campaña presidencial había ofrecido adquirir territorio mexicano decidió invadir México siguiendo arraigados principios puritanos aunque a los ojos del mundo insistía en asegurar que Estados Unidos era el país agredido y que México había comenzado la guerra como señala José María Roa Bárcena se hizo aparecer como invasores a los invadidos la vieja tesis religiosa de que la guerra podía ser justa cuando se dirigía contra los pueblos infieles había pasado al puritanismo norteamericano el destino manifiesto como doctrina política recogió la doctrina mesiánica que dio fundamento a la concepción de que los Estados Unidos de Norteamérica eran el pueblo elegido por Dios para crear el modelo de sociedad perfecta que debía extenderse a todo el mundo esta filosofía justificó la apropiación del territorio que estaba desde su punto de vista mal gobernado por los mexicanos y que les llevó a extender sus dominios de lado a lado del continente dicha tesis contiene por tanto la obligación de decidir e intervenir sobre quienes no viviesen social y económicamente estables sobre los que en el uso y empleo de su tierra no cumplieran con la disposición divina al respecto cabe citar un interesante artículo del Herald de Nueva York en 1847 que decía la nación universal puede regenerar y emancipar al pueblo de México en pocos años y creemos que constituye una tarea de nuestro destino histórico el civilizar a ese hermoso país y facilitar a sus habitantes el modo de apreciar y disfrutar algunas de las muchas ventajas y bendiciones de que nosotros gozamos desde los años en que los texanos luchaban por su independencia de México el apetito colonizador de Estados Unidos empezaba a dirigir sus miras hacia otras partes de nuestro territorio México constituía la puerta de entrada al programa expansionista norteamericano que pretendía abarcar toda América y ocupar el lugar de la corona española Estados Unidos había iniciado la colonización de Texas desde finales del siglo XVIII y había habido diversos tratados de límites y navegación con la corona española como el de 1795 o el Adam Onís de 1819 pero no obstante ello las incursiones de americanos al territorio del virreinato de la nueva España continuaron los archivos están llenos de notas de advertencia de don Luis de Onís en torno a las ambiciones estadounidenses sobre el territorio mexicano que según él pensaban llegar hasta Panamá después durante la primera mitad del siglo XIX lograron obtener concesiones del gobierno mexicano para que siguieran entrando sus colonos si bien no se cumplían con las estipulaciones acordadas del número que debían ingresar ni de que tenían que profesar la religión católica así cuando Texas se separa de México sobre pretexto de la ruptura del pacto federal por la constitución centralista del 36 Estados Unidos reconoce de inmediato su independencia y después su anexión México rompe automáticamente relaciones con este país las ambiciones expansionistas del presidente Polk lo llevaban a querer establecer además límites distintos a los originales para Texas en lugar del río Bravo debía ser el río de las nueces a la vez que ofrece 5 millones de pesos por los territorios de Nuevo México y 25 millones por la Alta California rechazadas las propuestas el gobierno estadounidense adopta la vía de la provocación al enviar al general Zacarías Taylor al territorio en disputa para buscar un enfrentamiento con el ejército mexicano como lo esperaba Polk se desató el conflicto entre los dos países y luego de la invasión norteamericana vino la guerra correspondiente del 47 ante la superioridad militar del ejército invasor después de seis meses de ocupación de la capital de la república el 2 de febrero de 1848 México se vio obligado a firmar los tratados de paz límite y amistad de Guadalupe Hidalgo que están todavía en vigor y por medio de los cuales se perdió más de la mitad del territorio en compensación por los gastos de guerra se dieron 15 millones de pesos y México perdió California Nuevo México una franja territorial que correspondía a los estados de Sonora Chihuahua Coahuila y Tamaulipas territorios todos ellos que ya habían sido tomados de facto por los norteamericanos desde el inicio de la guerra de acuerdo con los comisionados para la firma del tratado Couto Gonzaga Cuevas y Atristán ante la superioridad de la potencia invasora esta acción era inevitable y sólo advierten su preocupación porque algunos compatriotas quedarían fuera de nuestro país estas dicen los comisionados son las pérdidas más sensibles que puede tener un pueblo más todavía que el territorio los comisionados se referían a cerca de 100 mil mexicanos que si bien por la distancia geográfica no tenían muy estrechos vínculos con el resto del país sí sabían que México era su patria del tratado sólo se cumplieron las partes en que México resultaba afectada esto es la pérdida de dos y medio millones de kilómetros cuadrados mientras que los artículos en donde se garantizaban los derechos de los mexicanos que quedaron en estos territorios fueron cancelados a la brevedad y no respetados para el estudio de la comunidad chicana es pues preciso ubicar su origen histórico a partir de las primeras muestras de resistencia de aquellos mexicanos que se negaron a ser asimilados por la cultura que los había derrotado con la fuerza de las armas la palabra chicano tiene una connotación que significa un compromiso de lucha política contra la opresión angloamericana apenas se firmó el tratado empezaron las violaciones a sus cláusulas por ejemplo en California los mexicanos poseedores de tierras fueron despojados de ellas y obligados a emigrar a otros lugares porque se había encontrado oro en este territorio mientras que en otras regiones en donde hacía falta mano de obra barata ahí se les obligaba a quedarse y a adoptar la nacionalidad norteamericana hubo casos también extremos de pueblos enteros que fueron arrasados como es el caso del pueblo de Guadalupe en Texas a pesar de que los territorios obtenidos en ese momento eran cuantiosos para la unión americana los apetitos expansionistas estadounidenses no cesaron por ejemplo en enero de 1849 un grupo de soldados estadounidenses tomó las poblaciones de Isletas Socorro y San Elisario bajo el pretexto de que el río Bravo había cambiado de cauce a pesar de las protestas del gobierno mexicano los invasores no abandonaron el territorio y cerca de 6 mil nuevos mexicanos pasaron a ser estadounidenses sin pedirlo aunque no hay documentos que lo prueben existen testimonios orales recogidos por diversos cronistas de que muchos de ellos no querían pertenecer a la nación estadounidense en una de las cláusulas del tratado de Guadalupe Hidalgo se especificaba que los mexicanos podían solicitar su repatriación hasta un año después de la firma del documento sin embargo como muchos de ellos ni siquiera se enteraron de semejante cláusula de la noche a la mañana se volvieron estadounidenses sin haber ellos tomado ninguna decisión al respecto a pesar de que a los mexicanos se les había ofrecido los mismos derechos y prerrogativas que a los ciudadanos estadounidenses en la práctica no fue así por ejemplo en California no se les otorgaba ni siquiera la licencia que requerían todos los extranjeros para trabajar en las minas bajo el pretexto de que no era posible distinguir entre los mexicanos que vivían en California y quienes apenas habían llegado al país situación semejante hoy día en buena parte de Nuevo México los estadounidenses buscaron despojar a los mexicanos de sus raíces culturales al menospreciar sus tradiciones y su lengua nativa al igual que a los chinos e indios se les prohibió por ejemplo testificar en juicios contra los blancos se les impone por tanto una nueva cultura y se les prohíbe además practicar cualquiera de sus fiestas tradicionales por ejemplo en California no podían tener corridas de toros peleas de gallos o carreras de caballos también tenían prohibido beber vino en las fiestas y debían pagar 10 dólares de impuesto por organizar un baile como resultado de la fiebre del oro los terrenos de los mexicanos ubicados por ejemplo en San Francisco o en otras poblaciones de California Nuevo México y Arizona fueron despojados de sus dueños originales en unos casos se les obligó a vender a precio muy bajo y en otros tuvieron que abandonarlos porque no podían pagar los impuestos que se les imponían y no contaban también en unas ocasiones con los títulos de propiedad correspondientes se entablaron muchísimas demandas pero la mayoría fueron resueltas a favor de los estadounidenses y algunas de ellas incluso todavía están pendientes de solución eran por otra parte ciudadanos de segunda sin posibilidad de ejercer sus derechos políticos tanto por la barrera del idioma como por no conocer el sistema en el que habían tenido que permanecer por todo ello además de las presiones de que son objeto algunos acaban por perder su lengua materna por otra parte la educación se impartía exclusivamente en inglés aun cuando a muchos mexicanos se les impedía asistir a las escuelas no obstante la imposición de una forma de vida distinta a la suya algunos mexicanos lucharon por mantener sus raíces si bien otros por sobrevivencia renegaron de ellas entre los primeros se encuentran algunos norteamericanos de origen mexicano que se negaron a servir como funcionarios del gobierno estadounidense porque aseguraban que seguían siendo ciudadanos de México asimismo hay que recordar que de 1848 al 77 se da otra forma de resistencia a través del bandolerismo que cunde por el sur de Estados Unidos es curioso constatar que en las luchas sociales de las primeras generaciones de chicanos se maneja la palabra huelga en español y no strike así se efectúan huelgas importantes organizadas por estos grupos en Arizona Colorado y San Antonio para sobrevivir entonces las comunidades mexicanas van perdiendo su nacionalidad y tienen que adaptarse al modus vivendi estadounidense muchos de ellos creen que la única forma de sobrevivir es negar su pasado mexicano y asimilarse a la cultura anglosajona este proceso de negación de origen se da sobre todo en la época de los llamados pochos que incluso se rehusan a hablar el español aún en el caso de que todavía lo supieran tras de un largo proceso de pérdida de las raíces que debilitan a la comunidad méxico-norteamericana surge en los 60 el movimiento llamado a sí mismo chicano cuyos seguidores asumen el activismo político y encuentran en el regreso a sus raíces uno de sus sustentos más poderosos el movimiento lucha por sus reivindicaciones sociales a través de organizaciones políticas y de todo tipo de manifestaciones culturales de obras literarias que primero aparecían clandestinamente de cine de artes plásticas etcétera después del triunfo de la guerra fría hoy día por parte de Estados Unidos la recesión correspondiente ha afectado evidentemente a la economía no solamente de Estados Unidos sino también de otros países sobre todo de los que estamos más cercanos geográficamente al acabarse la estructura bipolar no solamente se ha vuelto más profundo el abismo norte-sur sino que la pobreza se ha multiplicado y también ha alcanzado a los países del norte altamente industrializado no quiero pecar de parcial al considerar al español como la lengua perfecta por ser la que hablamos pero es evidente que es una lengua de una gran riqueza y el hecho de que haya tan alto índice de población hispanohablante en la que actualmente es la primera potencia militar del mundo esperamos que sea un factor que pueda ayudar a aminorar los movimientos genófobos y racistas que se han desatado no solamente en Estados Unidos sino también en todos aquellos países a donde se dirigen las migraciones masivas consecuencia del alto desempleo al que ha llevado la economía de la posguerra fría de la posguerra fría o al que ha llevado a la posguerra fría de la posguerra fría Gracias por ver el video